Nosotros empezamos a trabajar a Carice Alicia cuando empezó la pandemia. Al principio fue algo difícil, yo pasé mucha, porque cuando yo empecé, mi esposo tuvo una pancreatitis, yo tenía que viajar a Santiago, venía a trabajar, que incluso yo tuve que dejar el trabajo botado, tuve que devolver dinero, tuve que durar una semana en Santiago, el negocio se cayó totalmente. Ahí yo pensé rendirme. Ahí yo dije, ya yo no puedo más, ya yo estoy cansada, yo no aguanto. Pero gracias a ese mes que yo pasé de todo prácticamente, pude levantarme. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, a través del Programa de Empresariedad Femenina, para mí fue una gran motivación. Aprendimos a cómo manejar financieramente, a cómo trabajar dándole seguimiento a nuestros clientes. Con el Capital Semilla pudimos comprar algunos equipos que necesitábamos, y estantería, materia prima y entre otras cosas. En lo personal crecí como persona, porque si no hubiese asistido al programa, no hubiese podido emprender a través de los miedos que yo tenía. El futuro de mi repostería Caris de Elisa es ser una repostería en grande, que cuando ustedes vengan a Guayubín, conozcan a Caris de Elisa y digan, ¡ay ya, eso es lo mejor que hay!